¡Ojito! ¡Ojito a esta racha! Mira, vamos a entrar en el calendario Para que veamos ahí, verde, 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 verde Verde, que te quiero, verde ¡Ojo! Y tres victorias consecutivas de visitantes, eh Tres victorias consecutivas de visitantes Cinco victorias consecutivas Un gol encajado en los últimos cinco partidos Ahora mismo, estamos ahora mismo en el prime, eh Estamos ahora mismo en el prime de toda la serie, eh De lo que va de serie Vale, David González también va a renovar un año más Por mí, perfecto Tendrá 40 años Pero es que sigue siendo titular y bastante importante en el equipo ¡Buah! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, han jugado los que tenían que jugar Y he bajado de la séptima a la décima posición Vale, lo que quiero decir es que está todo muy igualado De hecho, estoy décimo, pero apenas a cuatro puntos de segundo Y a dos de... Del tercero Vale, bien, 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 bien Me gusta, tío, me gusta, tío Bien A ver, a ver, a ver, un momento, un momento Ah, ingresos este mes 41.000, gastos 286.000 100.000 euros en primas, tío Estamos teniendo muchísimos gastos, eh Hemos tenido 245.000 euros de pérdidas este mes Tuvimos 5.000.000 aquí de ganancia porque vendimos algo Pero el equipo... Es que no se sostiene, eh Económicamente no se sostiene... El equipo no, el club El club económicamente no se sostiene Gastamos mucho ¿En qué gastamos tanto, tío? Sueldos, entiendo, ¿no? Sueldos y primas Es lo que estamos gastando tanto Yo me he dejado aquí bastante presupuesto sin gastar No sé si empezar a preocuparme por los problemas económicos del club No lo sé, yo soy el entrenador al fin y al cabo Para ir No sé, supongo que si hay problema me irá avisando el juego Oye El contrato de Itami que se amplía un año más Perfecto ¿Que tenemos sueldos tan altos como van a tener estos problemas? Bueno, Manu Lama sí que tiene un sueldo muy alto que venía cedido del Atlético Pero el resto yo creo que era un poco Son sueldos altísimos como van a tener estos problemas, ¿no? No lo sé No lo sé, no lo sé Mira, me voy a dejar de preocupar por estas cosas económicas Porque es que yo no puedo controlar nada de eso Simplemente estoy aquí entrenando al equipo Y ahora mismo, consiguiendo además muy buenos resultados Hay partido aquí con el juvenil Fin de semana contra la Real Sociedad B Vale, veremos eso después Elogiar la forma actual de Spectre Junior Sí, la verdad que sí Ha encajado solo un gol No sé hasta qué punto Es mérito suyo Mérito de la defensa que permite en pocas ocasiones Pero hombre, alguna habrá salvado Seguro Omar al Ramírez Que lo vamos a volver a perder Porque se va a volver a ir con la selección israelí Ya el último parado de selecciones hasta marzo La goce es que ha jugado por aquí con el filial Javito ha hecho hat-trick, ¿eh? Javito hat-trick con el filial Al final ayer viste el Leicester Sí, vi el Leicester No os voy a engañar Me olvidé del partido Y cuando me acordé Estaba en el minuto 40 de partido Entonces vi la segunda parte Lo que pasa es que, claro, me coincidía con el horario de Clubes Pro Y estuve viéndolo más o menos El gol de Tielemans A ver, de primera vez dije Hostia, golazo Golazo de Tielemans, ¿no? Lo vi en directo el gol Hay que decir que Pickford falla Pero hay que Hay que tener esa valentía Para tirarte desde esa posición Y tiró un tiro raso, potente Y sí que es verdad que falla Jordan Pickford Y es por eso que Tielemans consiguió marcar ese gol del empate Y el gol de James El gol de James Y muy bien también Muy bien Y después el partido Los últimos 15-20 minutos Fue un partido muy abierto Estuvo muy abierto el partido Y pudo haber ganado cualquiera Al final ni unos ni otros Hace un empate Pero pudo haber ganado cualquiera Pudo haber ganado el Leicester Pudo haber ganado perfectamente también el Everton con una Que tuvo Calvert-Lewin Que lo remata todo Y sí Ayer fue oficialmente Mi primer partido visto como aficionado del Leicester Ayer fue El primer partido que vi oficialmente como aficionado del Leicester Sé que jugó el pasado fin de semana en la FA Cup Pero Ya lo vi Y no sé cuándo juega Supongo que jugará este fin de semana ¿No? Jugará en tres semanas Jugará ayer miércoles Jugará este fin de semana también en Premier O FA Cup No lo sé Tengo que echarle un ojo, tío Es que no sé ¿Dónde puedo mirar el tema calendarios del Leicester? Y todo eso ¿Hará modo carrera con el Leicester? Bueno, quién sabe Quizá no modo carrera Pero sí Alguna serie donde Donde utilizan Leicester Podría ser Podría ser Vale Vuelve David García y vuelve Manu Lama Estoy entrado a los dos como titulares Porque David Jiménez ha estado rindiendo un nivel muy alto Pero bueno, David García es el mejor central Y para jugar aquí en el centro de defensa Pues Manu Lama ¿David Jiménez ha generado links? No, pero ya veis que sí hay jugadores que han generado links Por ejemplo, David González y Guamena Forman una buena sociedad Y generalmente juegan bien juntos en sus puestos Y también tenemos aquí otra sociedad Entre Tony Segura y Asdrúbal Así que, bien Bien, porque poco a poco vamos generando Esos links Esas sociedades Entre jugadores de nuestro equipo Y eso es realmente Realmente poco Vale, Alex Vila Lo voy a convocar ya Que puede jugar David Jiménez Bueno, David Jiménez al final venía con ese rol de suplente Y ha tenido varios partidos ahí de titular A buen nivel A buen nivel Y con muy buen desplazamiento largo David Jiménez También David García tiene buen desplazamiento largo Miquel Carro lo hemos visto Muy, muy bien, tío Muy bien Están apercibidos Están apercibidos Guavena Y David González Me gusta un poco eso Poco, poco Poco, poco Poco, poco, pero es lo que hay Vale, pues Partido Ovalal Ramírez Iba a irse con la selección ahora Es que estamos muy bien Es que Fefo y Asrubal Ahora mismo están Aquí arriba Está aquí arriba Vamos al partido Salir con los brazos en alto Quizás no ha sido la mejor idea No me han motivado demasiado a los jugadores Pero vale Vamos a enfrentarnos al filial de la Real Sociedad Ojo, ojo, ojo Un momento El entrenador es Xavi Alonso Tío Ahí está Xavi Alonso, tío Xavi Alonso Entrenador de la Real Sociedad B Ahí está, tío Grandísimo Leyenda absoluta Ojo, que la va a tener La Real Sociedad Es un equipo entrenado por Xavi Alonso Va a jugar bien José Balón Medio Sangay entrando solo Ander Martín Gol de Nice Juara Jugado un poco Rápido La combinación rápida Aquí de la Real Sociedad Ese tiro que se ha sacado Desde la frontal Muy potente Igual de la Real Sociedad Que comienza ganando Vale, no hay que venirse abajo Acaba de empezar esto Queda mucho partido Y tenemos a los delanteros En un estado de forma Espectacular Ahí está a mí que la pone Remate de cabeza de Fefo Alto Ha hecho un remate Ha hecho un remate un poco raro Un poco Un poco forzado Ese Remate de Fefo No hay que No hay que venirse abajo Hay que seguir confiados Venimos en una muy buena racha Vamos a tener alguna Vamos a tener alguna Para empatar Cuanto antes la hagamos También digo Mejor No vemos nada Quiero actividad Iba a ver un corno Para la Real Al final no había dado nada Vamos al descanso Con derrota De momento 0 a 1 Chavales Chavales Espero Espero que Remontemos esto Porque Teníamos en una muy buena racha Y quiero seguir ganando No voy a cambiar nada Y pues funciona Déjalo porque tendremos alguna ocasión Yo voy a pedir un poco más Porque se nos empieza a ir el tiempo Nos empieza a ir el tiempo Y en las ocasiones no llegan Las ocasiones no llegan Soy González Fefo en punta Tiene amarilla Lo voy a quitar Sé que estoy quitando a Fefo Sé que estoy quitando a Fefo Pero Creo que es necesario Y voy a sacar a Josimar Quinten en el medio Vamos a renovar un poco El centro del campo Tony Segura Que siga haciendo ese enganche Incluso mira Tony Segura Lo vamos a retrasar Y sea López Silva El que esté ahí de enganche Y Omar Alramili Que es un jugador Que sabemos que tiene gol Arriba Quedan 20 minutos Tenemos que ir ofensivos ya El tiempo que queda Me voy a poner positiva Pero vamos a ir ofensivos Y Y necesitamos ocasiones Tío No hemos tirado Ni un tiro en toda la segunda parte Vamos a ver Estamos jugando con mentalidad ofensiva Y no vamos a tirar ni un tiro Un tiro hemos tirado Que ha ido a puerta Que no ha sido ocasión Que no ha sido nada No puedo culparos por vuestro rendimiento Simplemente ha sido un bandera Pues se acabó la racha Se acabó la racha Y me la corta Una Real Sociedad B Que estaba en la zona baja Estaba en la zona baja Que ocasiones Tengo las que ha tenido Pero han sido demasiadas Y hemos ganado Nos gana Real Sociedad B Justo antes de enfrentarnos al Marbella Acabamos la jornada En esa mitad de tabla A 5 puntos del segundo Seguimos ahí Más o menos En la lucha David González Se va a perder La siguiente jornada Por sanción David González Que renueva Y FN Porque 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 hemos perdido Y Y realmente es que No hemos visto ocasiones Que no hemos visto Ninguna ocasión Solo ha habido Una ocasión en todo el partido Que ha sido el gol De la Real Sociedad Ha habido nada más Bueno El partido será Contra el Marbella Marbella Ahora mismo Primer clasificado Es un equipo Al que ya hemos enfrentado A la temporada temporada En segunda B Dos veces primero En la liga En el subgrupo Y dos veces luego En la fase de ascenso Solo conseguimos ganar una vez Que fue la primera Y a partir de ahí No volvimos a ganar a Marbella No sé si ahora Tendremos la posibilidad De hacerlo La Rameli Ha dejado una asistencia En ese partido Contra Macedonia Sub-21 Spectre Junior Que sigue progresando Adecuadamente Me alegro por él Sigue así Sigue así A tipo de Ya pueden rendir bien En su nueva posición Decía Bueno No hay que caerse No hay que tener Mentalidad derrotista Hemos perdido Creo que ha sido mala suerte Ha sido un accidente Esta derrota Y lo siguiente que tenemos Es enfrentarnos Al Marbella El Marbella Es primer clasificado Lo normal es perder Este partido Entonces todo lo que no sea Perder Todo lo que sea No perder La Marbella Será un buen resultado Cartagena ha ganado Al Betis Deportivo Y Mete presión A los perseguidores Entre ellos nosotros Y deja al Betis Deportivo Muy muy lejos De mantenerse Una victoria Un empate Y 16 derrotas Del Betis Deportivo El Talavera No se queda muy atrás No se queda muy atrás Y se enfrenta a Mirandés Que es tercero Parece que el tema De descenso No nos vamos a tener Que preocupar Y ahora mismo Simplemente Tenemos que tomarnos Esta temporada Como una temporada De crecimiento De ir mejorando Y si puede ser De meternos en En puesto de ascenso Pues sería la hostia Vale Selección de equipo David González Sabemos que se pierde El partido por sanción Entrará 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 López Silva Yo creo que sí Que López Silva Va a ser el jugador Que incluya En el terreno De juego López Silva En esta posición De pivote organizador Distribuyendo Desde atrás Y después Banquillo Tendré que incluir A un par de jugadores Javito por un lado Creo que la tipo de por otro Ahora esto Que se quita Vale mira Lama ya va generando Una buena sociedad Con Carlos La sociedad de Carlos Y David García No ha funcionado tan bien Y el resto Es que está Están todos bien físicamente Y no hay mucho cambio Que hacer López Silva Está entrenando como ¿Dónde lo puso entrenado Al final? Y otro organizador Vale Hay que entrenar ahí Ah De defensa López Silva Y otro organizador De defensa No de apoyo Es el rol En el que Lo estoy poniendo a jugar Vale pues Es un partido difícil Este que tenemos ahora Por delante Es contra el Marbella Pero también tuvimos Un partido difícil Contra Burgos O contra El Atlético Balear Es más Recientemente Que pensábamos Que se iba a complicar mucho Y ahí estuvimos Y ahí estuvimos Vamos chavales Vamos Esto hay que ganarlo Aquí hay que dar la cara Piratas del Estrecho Marbella Por favor Minuto 1 del partido No la vayamos a liar Ha recuperado Se la lleva Fefo Se la lleva Fefo Ojo Fefo Ojo Fefo Ojo Fefo El mano Mano Fefo Que la ha tirado fuera Tío Fefo 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 Lo hemos tenido Nada más empezar Mano Mano fallado Por Fefo Ojo Ojo Balón al espacio Para Asrubal Muy buen balón Asrubal Va a ir muy forzado Muy forzado Se veía Se veía que iba a quedar Muy forzado Porque Fefo No le seguía la carrera Y el central Iba muy pegado Pero estamos llegando Estamos generándole problemas Al Marbella Ojo Redru Se adelanta Carro Que bien Miquel Carro Balón al espacio Para Asrubal Asrubal Mira Fefo Mira Fefo Mira Fefo Fefo que recibe Sigue Fefo Dentro del área Disparo cruzado Y gol de Fefo Octavo gol De la temporada Para Fefo Que marca Al Marbella Al líder Absoluto Dominador Absoluto Ahora mismo De la categoría Al Marbella Que se lleva este golito De Fefo Que bien tío Y que bien hemos empezado Minuto 11 Y llevamos 3 ocasiones Minuto 11 Llevamos 3 ocasiones El equipo Después de la derrota De antes No se ha venido bajo No se ha venido bajo Y quiere dar la cara En este partido Importante Clave Otra mejor equipo De lejos La competición Solo hay que ver La clasificación Está distanciadísimo Hay una lucha Para el tema del ascenso Hay una lucha Por la segunda plaza Pero por la primera No hay ninguna lucha Uy Ay, 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 ay Espectro Junior Ha comido el centro Ha hecho Ha hecho una Ha hecho una salida en falso Tío Habíamos recuperado ahí Con la suerte Se han llevado el rebote Y ahí el centro de cordero Se ha quedado Espectro Junior A media salida Tío Se ha quedado A media salida Fue la de juego ajustado Uff Ajustadísimo Ajustadísimo El fuera de juego Y el único tiro a puerta De momento del Marbella Ha sido ese Que acaba de tener Y ha acabado en gol Bala suerte Bala suerte Pero queda partido por delante Queda partido por delante Uff Pensaba que no llegaba El balón a Medrano Para López Silva Miquel Carro Paloma el espacio para Fefo Ojo Ojo Fefo Lo va a tener Mano, mano Madre mía ¿Quién es ese portero? Mira Antes falló Fefo Que lo ha tirado fuera Ahora es acierto del portero Una estirada aquí Que parecía que hay los navas López Silva al centro Nada Los centros no Los córner Los córner Por lo que sea No se nos han bien Uy, uy, uy ¿Va a haber contra? Uy, está contra ¿Quién sale a tapar? ¿Quién sale a tapar? ¿Quién sale? ¿Quién sale a tapar? No llega nadie Despeja a Miquel Carro Vale, vale, vale Pues ojo Porque hemos vuelto a tener Un mano a mano Hemos tenido cuatro ocasiones Muy claras Tres quizás La de Drubal No se puede contar Pero ahora mismo Ahora mismo Estamos siendo bastante Superiores al Marbella Estamos siendo bastante Superiores al Marbella Peter Junior Nos ha marcado Un Casillas de Liboa Un poco El Peter Junior Ahí Ahí no ha estado A final Ahí no ha estado Nada a final Hemos merecido Ganar Claramente Hasta el momento Ahora bien No hemos aprovechado Las oportunidades Y el Marbella Si tiene una segunda Seguramente Lo va a marcar Tony Segura Pierde Tony Segura A ver Si recuperamos Porque No tiene pinta De que vayamos A recuperar Callejón Balón al segundo Palo Que estaba entrando Brian Pero ha salido fuera Vale Vamos a entrar Al tema táctico A cambiar algo Por aquí A mover un poquito El equipo Lo vamos a mover Con Creo que vamos a cambiar El dibujo Vamos a cambiar El dibujo Voy a retrasar A Tony Segura Y vamos a jugar Con Extremos A Mito por un lado A Tipo y por el otro Vamos a jugar Con Extremos Eh Sé que Quizá no es lo mejor Pero claro Que los jugadores Que ahora mismo tengo De revulsivos Son los que tengo Vale Y ahora mismo Con los revulsivos Que tengo Lo que puedo hacer Es esto Y me queda Un último cambio Que podría sacar David Jiménez Aquí en lugar De Tami Vale Vamos a ver Con los Extremos Quizá no tenemos Tantas ocasiones Con esto Pero Los Jugadores Que tengo De ese banquillo Son esos O mantenía El once Que tenía O salía Con Extremos Y de momento Salí con Extremos Parece que Parece que no está Siendo lo mejor Voy a poner De instrucción Hacer centros Rápidos Para cuando se pueda Últimos minutos Estamos en el tiempo De descuento Piratas 1 Marbella 1 94 Va a acabar el partido Y la verdad Que injustamente Injustamente Hay que decirlo Injustamente Vamos a empatar Contra Marbella Actual líder De la segunda pro De nuestro grupo B Que se ha llevado Un empate Sin merecerlo No han merecido Empatarnos Es que No han merecido Empatarnos Han tenido suerte Y nosotros Pues Fefa Ha fallado Dos mal a mano Uno lo ha tirado fuera Y el otro Ha hecho al portero La parada de su vida Hemos competido bien Al líder Al mejor equipo De lejos Y a un equipo Que va a ascender seguro Que le saca 8 puntos al segundo A pesar de este empate Y eso me gusta Me gusta Me gusta Que hayamos Dado la cara Que hayamos hecho Un gran partido A ver Raúl Vaquero Quiere meter mierda ¿Qué pasa? La supuesta actitud Extremadamente física Y necesariamente agresiva Es ridículo No somos para nada De esa clase de equipos Es una desgracia Que se haya lesionado Pero esta cosa Ha pasado en el fútbol Y no refleja nada Al tipo de fútbol Que queremos jugar La verdad que de ofensivo Poco De agresivos Poco De ofensivos Bastante Porque hemos sido ofensivos Y hemos sido mejores Que un Marbella Que ha tenido la suerte De no perder Ha tenido la suerte Claramente De no perder De este partido Un momento de consejo Sobre entrenamiento Bueno, ni caso a esto Y no sé si Me iré dejando por aquí Porque yo creo Que hemos tenido Un directo muy bueno Muy interesante Este partido Contra Marbella Ha sido bastante bueno A pesar A pesar De Descontento El manager del lugo Con la cesión De Alex Vila La verdad que no está jugando Demasiado ¿Por qué Alevina No está considerado Como titular habitual ahí? Teníamos un trato No está en el mismo nivel De forma que otros jugadores De la plantilla Les sabe que cumpliría Nuestra cosa Voy a decirle Valoro nuestra amistad Así que intentaré Darles más oportunidades No va a jugar más No va a jugar más Porque la verdad es que Lo he visto a un nivel Mucho más bajo Que el de verano Hay mucha diferencia Creo entre Entre estos dos jugadores ¿Vejaría mejor Para jugar en el equipo Piratas B? No está disponible Para Piratas B Ahora sí Pérdida de minutos De juego Sí, Pitu La verdad es que Ha desaparecido del equipo Pitu es que no aportaba Nada Por lo menos lo veía Y no aportaba Absolutamente nada Creo que es normal Que ahora no esté jugando Vamos a ver este amistoso El resultado del amistoso Y después del amistoso Mira lo de las copas William Y ya con eso Podríamos dejar Este directo De los piratas Por aquí Marca Un gol Jordán Hernández Muchos jugadores Del primer equipo Jugando con el En sus 19 Estamos usando un 11 Bastante fijo Con pocos cambios Parezco Zidane Parezco Zidane Pero claro No tengo yo los recursos Que tiene Real Madrid Yo no tengo los recursos Ni tengo la cantidad De partidos que tiene Real Madrid Vale Vamos a ver lo de las copas Antes de seguir avanzando Estamos a Mira nos vamos a quedar En noviembre En mitad de noviembre En el siguiente directo Pues seguramente Terminamos el mes de noviembre Y nos metamos ya en Noviembre Voy a felicitar A Rafa Ginés Que está muy negativo Tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No estoy tan negativo A ver Aquí en el apartado de competiciones Si yo jugase la Copa del Rey O jugase la Copa Federación Debería aparecerme No vale Copa del Rey Se efectuará el sábado 11 de diciembre La competición de la comienza El miércoles 15 Equipos No, no entiendo No entiendo Aquí aparecen equipos De primera y de segunda ¿El resto? ¿El resto? Bueno, de todas formas Hasta el 11 de diciembre No hay sorteo Y después La Copa Federación Copa Federación Se va Copa Federación Copa Federación Española Pues... 30 de septiembre A ver Esto se ha estado jugando ya Esto se ha jugado ya Mira, esto por ejemplo El club deportivo marino Al que nos enfrentamos La pasada temporada Equipos A Hay equipos de segunda B Vale En la Copa Federación No han entrado equipos De segunda pro Si aquí no han entrado Equipos de segunda pro Entiendo Entiendo, eh Igual me equivoco Pero entiendo Que todos los equipos De segunda pro Van a jugar La Copa del Rey Digo yo Esta competición Está ya terminada Termina el 2 de noviembre Solo queda la final Y no participo en ella Pero también te digo Si aquí no me aparece La Copa del Rey Es que si jugase La Copa del Rey La Copa del Rey Debería aparecer aquí Y aparecería aquí Y pondría El sorteo se efectúa El día 11 de diciembre Creo que no jugamos La Copa Me encantaría jugar La Copa Por tener otra competición Pero parece que no Parece que no vamos A jugar otra competición Una pena Una pena De verdad, eh Lo digo en serio Porque Me gustaría jugar Otra competición Que no fuese la Liga Y no sé Pues pegarnos Un acollonazo En la Copa ¿Cómo se elige esto? Es que no lo sé No lo sé Es que los criterios Para la Copa del Rey En Segunda B Participaban Creo los Los seis primeros Participaban De los subgrupos De Segunda B Pero claro Ahora con la Segunda Pro Es que igual está Igual ni siquiera Está bien configurado Y los equipos De Segunda Pro Pues no participan En ninguna Copa No descartes Esa posibilidad De que De que ni siquiera Este bien planteado Puede ser Que ni siquiera Este bien planteado Y que Y que los equipos De Segunda Pro No estén Porque aquí Si te pones a ver Los equipos No hay ninguno De Segunda Pro No solo los De Primera y Segunda Me parece Me parece un poco raro Me parece un poco raro De todas formas Esperaremos a esto Del sorteo Del día 11 Y Y a ver Y a ver Quien participa Yo creo que no voy a participar Pero bueno Ya veremos esto Es difícil de plantear Si no está ni a la vida real Ya Que es muy difícil Muchos han hecho Incluyendo esta Segunda Pro Muchos han hecho Incluyendo esta Segunda Pro Este año En fin Ya veremos Qué pasa con las Copas En el siguiente episodio En el siguiente directo La semana que viene Pues veremos En la Copa de Federación No voy a participar Está claro Y en la Copa del Rey Parece que tampoco Pero hasta que no sea El sorteo No podemos Confirmarlo 100% Yo me despido por aquí Espero Me haya gustado este directo Fútbol Manager Hoy Sí Siento muy bien Nada más Nos vemos en la próxima Cracks Nos vemos mañana Mañana con Mañana con el Madrid ¿No? Con el Madrid Mañana con el Madrid Nos vemos Adiós